¡Hola, hola, hola, hola chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a jugar el reto de jugar Super Mario Bros. en el modo ultra mega difícil. Como siempre les digo, no prometo pasar ni uno solo de estos niveles porque estos ya son mega, mega, mega difíciles. Como pueden ver, mi récord es solamente de cuatro. Es lo más que he podido pasar. Esto de verdad está muy difícil, no prometo pasar ni uno solo. Espero que se diviertan con mi sufrimiento. Aquí sí podemos hacer skip. Dice que tenemos que desvivir a dos Goombas. Oh, entiendo la dificultad. Bueno, desviví a uno. Vamos a seguir intentando, vamos a seguir intentando, a ver qué tal nos va. Siento que igual y es muy posible. Ah, ¿saben qué es una buena estrategia? Saltarlo, saltarlo completamente. Bueno, no es tan buena estrategia, pero creo que si salto de adelante para atrás es más difícil que me vaya a pegar. Así. Oye, sí me alcanza. Creo que me está costando más trabajo así. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Yo siento que es más fácil así, chicos. Hace ratito me estaba saliendo más fácil. Vamos, 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 vamos. Una vez más, muchachitos. Bien, 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 bien. Ahora el problema es dónde está el otro Goomba. ¿Estará oculto en un bloque? Vamos a tener que buscar. Gigi, me ponen en el chat. Muchas gracias, chicos. Híjole, ¿dónde estará? Vamos a intentarlo con la altura de él. Debe saltar normal para que se divida en dos. Ah, entiendo. O sea, lo que estoy haciendo en teoría está bien, pero tengo que hacerlo sin el giro. Ah, muchas gracias, Gordy. No entendía. Sí se puede, Houl. Dice, no te rindas. A ver, ahí va. Lo desviví y él me desvivió a mí. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, soy nuevo. Bienvenido, bienvenido. A ver, aquí va, chicos. Miren, miren esto. ¡Ay, no! No, no me había salido ese bloque oculto. Ay, aunque a la vez eso es bueno, ¿eh? Si pongo el bloque oculto es más fácil pegarle, yo creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, miren. Lo bloqueas. Creo que el que salió bloqueado fui yo. Ay, no, no entendía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está bueno, está bueno, está bueno. Ay, ching, ¿dónde estaba el bloque? Bueno, ya no lo encontré. ¡Oh, no! Mmm, ay, interesante, interesante. Perdón, ¿cómo se divide en dos sigue contando como uno solo, no? Ah, eso es lo que nos había pasado en otro nivel, ¿verdad? Sí, es cierto. Ay, no, no sé, no sé. Canal Infravalorado dice. Ay, muchas gracias, gracias por ese apoyo. ¡Gracias! ¡Sí! Vamos, 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 vamos. Ahí está. El chiste es aplicar esto para... Sí le estoy pegando, pero... ¡Qué nivel tan más difícil! Sí le estoy pegando, pero... Obviamente la plantita de arriba me desvive. A ver. Oh, no, no, no. Espera, 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 espera. ¡Oh, no! Ay, no sé por qué, no sé por qué no me está saliendo. ¿Ah, sí? Dice este gordi. Lo que pasa es que hace poco jugamos un nivel en el que tenías que desvivir a seis. Y solo había tres Goombas grandes. Entonces por eso aprendimos que si desvives a dos, cuenta como uno. Bueno, pero a lo mejor eso depende del Mario en el que estás jugando. Ese era el Mario con el Mario Bros. 2. No sé si eso incluya. Ay, no le atiné. Estoy jugando con calma, chicos. ¿Saben qué es lo malo? Que le estoy pegando y no... Me desvivo luego, luego. Ni siquiera me está dando chance de ver si sí en verdad se divide. Pero sí, tiene mucho sentido que se vaya a dividir. Me da miedo. ¡Ay, no! ¡Chin! Le quiero pegar en la mera puntita. Bien, 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 bien. ¡Ay! ¡Ay, sí había! Este sí va a contar como... No, era más fácil. ¡Ay, se va el otro! ¡Se va el otro! ¡Bien! ¡Había uno oculto! ¡No! ¡Ay! Entonces sí había uno oculto. Dos cuentan como uno. Bueno, esto nos confirma lo que ya sabíamos. Sí, aunque desvivas... Aunque dividas a uno grande, primero en superarlo. ¡Sí! Por eso está en mega difícil. Voy a comentar. Bueno, no, no, no. Siguiente. Recuérdenme regresar para ponerles el comentario a ser un buen samaritano y ponerle que hay un Goomba oculto. Sí, sí, no. Era trampa, era trampa. Ah, soy intelectual. Muy inteligente. Este es de plataformas que caen. ¡Levanten las manos, chicos! ¿Hay algo oculto? Siempre hay que vigilar. Siempre hay que cuidar. ¿Va a haber bloque troll? No hay bloque troll. No te pases. No te pases. ¡Wow! Eso fue pura suerte. Hay que pensar este movimiento muy bien. Muy bien, ahora. Ah, supongo que era así. Ah, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Ok, ok, ok. No vamos tan mal. Para ser del ultra experto, no vamos tan mal. No sé qué decir, así que... Dice Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias por levantar las manos. ¡And tú! Aquí vamos. ¡Uy, no! Esa parte es la más difícil. Sin lugar a dudas. Ese... A menos que pueda ir sobre las paredes, pero cuando se empieza a mover rápido ese cráneo, es difícil seguirle el paso. Bien. Sí, miren, puedo irme por las paredes. No hay problema. Ok, entonces aquí es así. Bien. ¡Ay, eso fue de mucho! ¡Pensé que era una larga! ¡Qué bobo! No hay largas en Mario Maker. Ah, me fui corriendo. Obviamente tenía que ir saltando. Ya perdí varias vidas que pude haber... Pude haber pasado bien. Cura a los enemigos y daña a los aliados, dicen en el chat. Ok. Eso es muy bueno. Al menos para los RPGs. Dañar a los... ¡Ay, rayos! ¡Ah, no es cierto! ¿Lo dijiste al revés? Cura a los enemigos. No. Vamos, vamos, vamos. Gracias por levantar las manos, chicos. Aquí vamos. No estás convocando a Godeic. ¿De qué hablan, muchachitos? Vamos. ¡Ay, no! Bobo, Bobo. ¿Saben qué? Ya me di cuenta que no tengo que esperarme a que se mueva. Tengo que yo avanzar a las paredes. Yo puedo avanzar. ¡Solo 12 vidas! ¡No! Todavía podemos, todavía podemos. Recuerden que puedo hacer skip, pero ahorita siento que estos niveles no han merecido un skip. ¿Tal vez caminar a la derecha para poder subirme más rápido? No sé por qué eso me está costando tanto trabajo. Vamos, vamos. Literal, yo en Fortnite curo a mis enemigos y mato a mis compañeros de equipo. No, chicos, ¿qué onda? El chiste es apoyar y ayudar para que también ganen ustedes. A ver, a ver. Ay, ¿vieron el impulso que me dio el trenecito? Otra vez, otra vez. Vamos, vamos, vamos. Oigan, chicos, esto es lo más difícil. Ahora resulta. No, te creo. ¿Cómo le hice la primera vez? Rayos. Algunos personajes a la mitad de PS son más fuertes, como por ejemplo... El PS de que hablan. Bien, ya llegando aquí, creo que el truco es ni esperar ni nada, simplemente rápido hacerlo. Ok. 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 Esto es lo más lejos que habíamos llegado. Bien. Aquí puedo pasar corriendo. No sé si aquí es por abajo o por arriba. Sí llego por arriba. Ahí está la meta. ¡Bien! Ya pasamos dos impasables. Genial. Están pero sí facilitos, chicos. Estos niveles están pero regalados, de verdad. No, sí me gustó. Curiosamente sí me gustó. Ya no sé ni cuántas vidas tengo, pero ya saben que aquí yo no prometo pasar ni uno. Es muy sorprendente que haya pasado, aunque sea... Aunque sea... ¿Ya dos? Genial. Vamos por ese tercer nivelito. Nada más nos quedan diez vidas. Levanten las manos para que pase un milagro. Dice... El trote... No sé, obstaculizado o algo así. Piensa bien tus movimientos, por favor. A pesar de que es muy probable que perdamos, es buena idea agarrar las moneditas por si logramos hacer vida, chicos. Esto va a estar difícil. Es muy difícil, muy difícil. Claro que sí. El espacio que te dejan es muy pequeño. Ojalá que haya algún casco o algo así. Vamos a buscar GG's y puntos de salud. Ah, ok. No, 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 no. Bueno, ya la ríe. Vámonos ya. Y quería agarrar las monedas, pero pues yo creo ya sí. ¿Qué hay allí abajo? Nada. A ver si no por andar de curioso me iban a desvivir, ¿eh? Eso está difícil. ¿No hay otro camino por allí? ¿Por abajo tal vez? No lo sé. Eso está difícil, esa parte de los picos. Ahora sí. Las moneditas. Ya estamos a una de hacer vida. Ya hicimos la vida. Si llegamos a pasar el nivel, igual eso nos ayuda. Muy bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Muy bien. Excelente. Dame un checkpoint o algo, por favor. Un checkpoint. Ah, perfecto. Nice. Y aparte me está dando las vidas. Muy bien, ¿eh? No sé si tengo que entrar a esa puerta. Parece ser que es el único camino. Bueno, entonces aquí vamos. Muy bien. Esto no se ve bien. Ocho vidas. Ahora ya nada más nos quedan siete, chicos. No. Si logro pasarlo en esta vida, nos vamos como llegamos. Con diez vidas. Ese nivel porque esquivas algo y te pone otra cosa, dicen en el chat. Pues, ¿sí? Vamos, chicos. Levanten las manos para ver que lo... Para que lo podamos pasar. Chihuahua. Sí salté bien, pero como se está moviendo, caí en la mera puntita donde no era. Gracias por levantar las manos, muchachitos. Aquí vamos. Vamos, 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 vamos. Tienes que saltar con mucha velocidad para alcanzar a llegar con el huesitos, pero ya que lo pisaste tienes que frenarte todo para que no vayas con la misma velocidad directo a la sierra. Cinco vidas, chicos. Levanten las manos, levanten las manos. Exactamente así. Ok, aquí piensa muy bien los movimientos. Muy bien. Ay, no, no, no. Era rápido. Era rápido. Casi lo esquivo, ¿eh? Casi lo esquivo. Era rápido. Cuatro vidas, pero creo que estamos cerca del final. Creo que estamos cerca del final. Chicos, levanten las manos. Levanten las manos, por favor. A ver qué pasa. Oh, wow. A ver, aquí es así, entonces. Oiga, no. No, es demasiado rápido, ¿no? Tengo que hacerlo mucho, mucho más rápido. Tres vidas. No. La tensión, la tensión sube. Hola, ¿algún día jugarás Fortnite? Sí, definitivamente sí, chicos. Algún día lo vamos a jugar. No. Dos vidas. Ojalá que pase lo del milagro de la última vida. Pero más bien ojalá que lo pasemos antes de perderlas todas. Vamos, 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 vamos. Estoy nervioso, la verdad. Vamos, vamos. Concéntrate, home. Bien. Aquí entonces es rápido. Les digo, allí en ese tubo tiene que ser el final. El tubo tiene que ser el final. Estoy seguro, estoy seguro. Hola, Santino. Ojalá puedas convivir con todos nosotros. Dice, claro que sí, Santino. Bienvenido. ¿Cómo estás? No, no, la mega arruiné en el último intento. Perdimos. Pero bueno, así son los niveles ultra mega expertos. Chicos, son muy, muy difíciles. No prometí a pasar ni uno solo. Y pues ni modo, no lo logramos pasar. Vamos a ponerle niveles que hemos jugado. Solo ocho personas lo han podido pasar. Con razón está tan difícil. Vamos a intentarlo hasta que lo pasemos. A ver si se puede, chicos. Levanten las manos. A ver si lo puedo pasar a la primera. Ya no necesitamos las monedas. Ya no necesitamos las vidas. Volver a empezar. Lo bueno es que ya podemos hacer esto más rápido. También de volver a empezar. Ay, eso debió doler, chicos. Claro que sí. A ver. Bien, 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 bien. Esto estuvo padre. Me gustó esto del interruptor. Ahí está. Me encantó esa parte, la verdad. Muy padre, muy padre. Miren, aquí ya está el checkpoint. Llegamos fácilmente a donde ya habíamos llegado. Entonces no hay mayor problema. El problema es esto. Perfecto. Muy bien. Aquí es donde me tengo que apurar. No puede ser. No puede ser. Ah, bueno. Pero todavía faltaba. Ok. Vamos a seguir las monedas. Otra vida. Excelente nivel, eh. La verdad. Sí está padre. Sí está padre. Habiendo tantos huesitos. Fui y choqué con ninguno. Me fui directo a la lava. A ver, entonces es para acá. Ok. Tranquilito, tranquilito. Vamos. Pásalo, Houl. Nada más es cosa de esquivar estos. Los más veteranos. Tal vez se acuerdan de un nivel que jugamos. Que eran puros de estos que van volando con piquitos. Está bien difícil. Tenías que esquivarlos. Oh, wow. Ni había visto eso, eh. Oh, la meta. Nice. De cierta forma sí logramos pasar tres en tres de los ultra mega expertos. Pero... Pues sí. Fue muy difícil. El máximo fue tres. Lo más que he hecho ha sido cuatro. Me gustó el nivel. Excelente. Salir, salir, salir. Y recuerden que habíamos jugado en el primer nivel. El del Goomba. Miren, ahí hay uno arriba también. Aquí dijimos que íbamos a jugarlo de nuevo. Para ver si le poníamos el comentario de dónde estaba el... El Goomba escondido. Vamos, 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 vamos. Ahí, ¿puedo saltar así? ¿Puedo saltar así? Ay, no sé. A ver, reiniciar. Quiero saltar sobre... Me voy a tardar un poco en esto, eh. Ah, de veras, ya no me acordaba del bloque. ¿Dónde estaba, chicos? ¿Allí por arriba del bloque? A ver. Ahí está. No, a ver, aquí, aquí. Aquí vamos a poner el comentario. Como siempre, ya saben que yo le pongo Hidden Block. Que también significa bloque oculto. Y me gusta ponerlo... Ay, chin, 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 chin. No, no, ¿qué estoy haciendo? Hidden Block. Pero vamos a ponerle... ¿Cómo le cambio para...? ¿Qué rayos? Bueno, Hidden Block. Y espacio. Bloque oculto. Vamos a ponerle bloque oculto. Bloque escondido. Ni modo, queda todo junto. No sé por qué no se pone espacio en automático. Pero ahí está. Salir del nivel. Muy bien. Al menos hicimos esa buena... Esa buena obra caritativa, chicos. Sí, pues hasta aquí quedó el videíto del día de hoy. Espero que se hayan divertido, chicos. Creo que estuvo mejor de lo que pensé. No pensé que fuera a pasar tantos. Pero estuvieron fáciles los nivelitos de hoy. Sí, claro que sí. Nos vemos en la siguiente, chicos. Muchas gracias por pasarse, saludar, comentar, dejar su like. Y nos vemos en la siguiente. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.